Cuando las estrellas mueren, ¿a dónde se dirigen? Si del cielo han bajado para cumplir un objetivo ¿Por qué los soldados caen después de ganar la lucha? Triste saber que mueren inocentes cuando no los escuchan Voces del Mayap se reúnen para rendir homenaje Roger Giovanni Santos el CIMA atentamente Te has ido a un mejor lugar, pero nunca serás olvidado Que descanses en paz de parte de tus amigos, familiares, seres queridos Y la TGS Industry Music Lloré adentro cae, pues un hermano se nos adelantó A mí me paré, el hecho de que CIMA ya partió Estás en nuestros corazones, nos orientaste de los errores Estás con Dios, cuidándonos Te alejaste sin explicaciones, ahora cargas un manto blanco Estás en dulce paz, sin sentir dolor y llanto Se abren las puertas del cielo, un aquel guerrero se encuentra con Dios Me falta aceptarlo, no puedo entenderlo, debo comprenderlo y te encuentras mejor Tu partida me duele tanto a pesar de que sé Que aunque tu lucha fue dura, jamás perdiste la fe Tantas cosas planeamos, cuantos momentos disfrutamos Parece que fue ayer cuando el primer video grabamos Cuando tú estuviste cuando estaba triste, siempre me apoyaste Diosito, si muera bueno, ¿por qué te lo llevaste? El Micaelín te extraña carnal, tu esposa y tu hija siempre te amarán Y tus fans nunca te van a olvidar Desde tu partida, todo lo que en el rap logre Porque empecé contigo, va dedicado a tu nombre No sirve la oportunidad de conocerte He sentido y conozco ese dolor Amargo de tus jefes, tu trayecto, hablo bien de ti Dios nos da la vida y la muerte Lamentable que tu corazón haya quedado inerte Dios pidió un ángel y hoy lo tiene presente Hasta luego, un águila real Y han perdido el vuelo Tranquilo camarada, que te escuchas desde el cielo Te has marchado ahora, donde ya no hay temor Mientras yo perdí un amigo, el corazón llora de dolor Teníamos tantos por cumplir, también mucho que necesitar Septiembre recordando cuando empezamos a cantar No fuimos la misma sangre, sabes que nunca lo necesitamos Teníamos amistad grande, para mí era casi un hermano Comenzamos juntos los tres, hoy me duele que el cielo con Dios tú te vas Con su amor a cuidar y a caer y tranquilo mi hermano tú descansa en paz Estarás presente siempre conmigo en mi corazón Con un dolor en mi alma te dedico esta canción Hoy te tocó cerrar los ojos y no volverlos a abrir No volverlos a abrir, sé que uno de nosotros algún día va a partir Hoy te tocó cerrar los ojos y no volverlos a abrir No volverlos a abrir, sé que uno de nosotros algún día va a partir No volverlos a abrir, sé que uno de nosotros es colar Si te tocó cerrar los ojos y no volverlos a abrir No volverlos a abrir, siempre nos hubiese No volverlos a abrir, no volverlos a abrir, verlos a abrir No volverlos a abrir, no volverlos a abrir, no volverlos a abrir Taao que nos unirnos encerrarlo cuando vayan Pequeño y gran amigo, en muchos corazones tú te encuentras vivo Tu silencio resplandece al cielo, al sol, las estrellas, al mar y al viento Marcaste muchas vidas, dejando recuerdos Se encendió otra estrella y brilla más el cielo Y brilla más el cielo Abre las puertas del cielo y solo dime que me escuchas Que estás bien y me respaldas para seguir en la lucha Hay muchas historias que contar y recordar Y quisiera reír juntos y un tema más grabar Hablar de nuestra infancia y los tiempos en la escuela Y que cuando quise grabar me ayudaste a que lo hiciera Pero la vida es prestada, no respeta nada Y por la espalda te traiciona con una mala jugada Y hermano se te extraña, la pérdida nos daña Pero sé que desde el cielo nos bendices y acompañas Yo aquí sigo firme, luchando sin rendirme Y así será hasta irme, pa' contigo reunirme Hoy te tocó cerrar los ojos y no volverlos a abrir No volverlos a abrir, sé que uno de nosotros algún día va pa' ti Desde mi ventana hasta el interior de mi casa Existen miles de almas con una sola historia Así es la cosa, la muerte ya no rosa Se lleva la persona, el cáncer ya no llama Te busca y te daña, luz me mira En las manos de Jesús está mi tía y es la guía De cada individuo que camina Dios te salve María De cora para encima La vida una película Sin garantía, sin tener una matrícula Para regresar de nuevo a esta vida Los ángeles arriba en el manto de María Son esas estrellas que de noche el hombre las admira Son esas estrellas que desde el cielo El camino del ser humano sobre esta tierra iluminan No lo puedo aceptar, se me hace difícil Saber que te marchaste para no volver Es un dolor que me mata, me mata la nostalgia No lo puedo aceptar El hecho de que tú en esta tierra ya no estás Soy un varón y como tal lo acepto No hubo amistad ni enemistad Y no es orgullo estar aquí Que mejor hubiese sido hacer una rola junto a ti Pero el orgullo como siempre De macra al inconsciente Tú te fuiste y no arreglamos Y ahora con tu crew Intentando arreglar lo que el tiempo se ha llevado Y es algo ilógico Tratar de regresar el tiempo Todos envueltos de sufrimiento Y que carnal ya descansas en paz y desde el cielo Saluda malondrita al filimón Que al igual que tú Ya son ángeles de Dios Hoy te tocó cerrar los ojos Y no volverlos a abrir No volverlos a abrir Sé que uno de nosotros algún día va a partir Hoy te tocó cerrar los ojos Y no volverlos a abrir No volverlos a abrir Sé que uno de nosotros algún día va a partir Pequeño y gran amigo En muchos corazones Tú te encuentras vivo Tu silencio resplandece al cielo Al sol, las estrellas, al mar y al viento Marcaste muchas vidas Dejando recuerdos Se encendió otra estrella Y brilla más el cielo Y brilla más el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!